bienvenidos un día más a despertar con dios hoy te compartimos una oración a san ramón nonato pidiendo su intercesión hacia nuestro señor para que ayude a las mujeres que darán a luz y tengan un feliz parto o excelso patrono san ramón modelo de caridad para con los pobres y necesitados aquí me tienes postrado humildemente ante tus pies para implorar tu auxilio en mis necesidades así como era tu mayor dicha ayudar a los pobres y necesitados en la tierra socórreme te suplico en esta mi aflicción a ti acudo para que bendigas al hijo que llevo en mi seno protégeme a mí y al hijo de mis entrañas ahora y durante el parto que se aproxima te prometo educarlo según las leyes y mandamientos de dios escucho mis oraciones amante protector mío san ramón y hazme madre feliz de este hijo que espero dar a luz por medio de tu poderosa intercesión señor padre todopoderoso la familia es la institución más antigua de la humanidad pues es tan antigua como el hombre mismo pero debido a que esta es tu propia institución y el único medio por el cual el hombre puede venir a este mundo y desarrollarse a la mayor perfección las fuerzas del mal la están atacando haciendo que los hombres desprecien esta unidad básica de la civilización cristiana en su furia suicida ellos intentan propinarle un golpe moral a las familias no les permitas que tengan éxito en esa oscura tarea señor en esos diseños destructivos sobre la familia cristiana a través de la gloriosa intercesión de tu siervo san ramón nonato abogado defensor en el cielo por la felicidad el bienestar y la paz de las familias cristianas te rogamos que escuches nuestras oraciones por el mérito de este gran santo nuestro patrón concédenos que hogares puedan siempre ser modelados siguiendo a la sagrada familia de nazaret no permitas que el enemigo de la vida familiar cristiana triunfa en sus ataques sacrílegos sino que más bien conviértelos a la verdad para la gloria de tu santo nombre amén muchas gracias por vernos y escucharnos un día más no te pierdas los vídeos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros vídeos con familiares y amigos esto fue despertar con dios gracias y 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